Pido por tus besos Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Por dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Por dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Me muero por besarte Por dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Por dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca A mi lado Gracias por ver el video